En las nacionales, tengo otra cosa que comentar, que en Guadalajara un hombre resultó herido después de enfrentar a ladrones que habían entrado a su casa. Ya es muy común este tema de delincuencia, el hombre se enfrentó a cuatro ladrones que habían entrado a su casa en la colonia Haciendas de la Reina, en el municipio de Tonalá, esto es en Guadalajara, Jalisco. Fue en la madrugada de hoy jueves, lo que hizo este hombre fue intervenir para ajustar el robo que ocurría al interior de su domicilio. Lamentablemente resultó con varias heridas provocadas por un cuchillo de su cocina. El hombre tuvo que ser valorado y atendido por paramédicos de la Cruz Verde. En las primeras horas de este jueves fue cuando el hombre llegaba a su domicilio y se encontró de que al menos cuatro ladrones tenían en su poder varios artículos que habían extraído de su casa. Entonces el hombre se puso en una posición defensiva y los enfrentó. Al principio entraron en un pleito físico con dos de los tipos, pero intervinieron los otros dos, cuatro contra uno. El hombre no cedió, así que se aventó un tiro con estos cuatro. Y uno de ellos decidió sacar un cuchillo con el cual le dio a este señor en repetidas ocasiones. Entonces, afortunadamente, si se puede decir así, lo hirió en los brazos y en las piernas. Tuvo una herida en el anatómico. Sin embargo, los ladrones huyeron después de haber herido a este señor, que fue trasladado hacia un puesto de socorros. Esperamos que logre salvar la vida, pero vaya situación en la que te encuentras. Llegas a tu casa, te encuentras los ladrones, los enfrentas, por poco de tiempo, esta vida. Vaya, cosas te suceden. Como yo que estoy tirando el micrófono, estamos en vivo. A veces suceden estas cosas. Oigan, vámonos a las internacionales. En este caso, un hombre, un joven de nacionalidad argentina, perdió la vida después de que acudió a su dentista por un dolor de muela. El hombre solo tenía 23 años de edad. Llegó con sus familiares a un centro de asistencia para que le realizaran una limpieza en el área. O removieran la pieza dental y le pusieran una nueva. Esto ocurrió en la provincia de Río Negro, en Argentina. Pero ha conmocionado a toda la nación argentina porque resulta que el joven Diego Soto, de 23 años de edad, solamente había llegado por un intenso dolor de muela. Aparentemente, solo era eso. Luego recibió una inyección y regresó a su casa. Y horas más tarde, la situación empeoró. Para este joven de 23 años, su novia, una mujer llamada Abril Suárez, comentó a los medios argentinos que su pareja se sintió peor durante la noche. Relata a ella, eran cerca de las 11 y media de la noche cuando nos acostamos. Después se despertó a sus asustados y me dijo que no se podía mover. Ella lo levantó de la cama y ahí se desmayó. Él estaba consciente y lúcido. Y lo charlaron con sus papás incluso. Cuando se dieron cuenta del estado de salud de Diego, que iba de mal en peor, pues decidieron llamar a una ambulancia que nunca llegó. También en Argentina les fallan los servicios de salud. Así que Abril llevó a su novio por sus propios medios. Pero cuando llegaron al hospital, dice ella, estaba consciente. Pero no podía moverse. En ese punto, cerca de las 6 de la mañana, que habían hecho guardia toda la noche, ella salió. Y la enfermera les dijo que había entrado en un paro. Después de 20 minutos, los profesionales de la salud les dijeron, hicimos todo lo posible, pero no superó la crisis. Murió por un paro cardíaco. ¿Te imaginas qué noticia entró por un tema de muelas? Desde luego que hay que profundizar médicamente en el caso. No se sabe exactamente cuál fue el diagnóstico, cuál fue el origen de su fallecimiento, finalmente. Pero sí tuvo contacto con especialistas de la salud. Y ahora van a demandar al socomio por negligencia médica. Por no atender y diagnosticar correctamente a Diego, de quien se presume era una persona sana. Hacía deportes, montaba bicicletas, salía a correr, era alguien muy activo. Y sin embargo, esta fue la desgracia que se platica. Por eso la importancia de tener mucho cuidado con los temas de salud. Si ves que hay algún tema que te está causando problemas, que te causa ritmo cardíaco diferente, por ejemplo. Un dolor penetrante en la cabeza, algún punto de tu cuerpo que te duela profusamente. Cualquier situación de estas tienes que atenderle inmediatamente. De lo contrario, cuando se manifiesta la enfermedad, puede ser ya demasiado tarde, como en el caso de este joven de 23 años, que falleció. Y lo único que sentía a él era un dolor de muelo. Bueno, atentos con mi salud. Vamos a regresar.